Hasta el comedor solidario Manos de Amor en el sector Santa Rosa de Temuco llegó al Ceremia Agricultura para realizar un aporte en frutas y verduras como una forma de contribuir en la situación de crisis económica que vive el país y a la vez incentivar el consumo de alimentos saludables para así aliviar la carga alimenticia a través de una dieta balanceada. Hoy día hemos canalizado la solidaridad de empresarios privados anónimos que han querido estar presentes en el Día de la Fruta y la Verdura solamente hacer un llamado, los comedores comunitarios siguen funcionando nosotros como Ministerio de Agricultura, como gobierno vamos a seguir canalizando y vamos a seguir haciendo los esfuerzos por canalizar la ayuda que la gente tanto necesita el campo no para, la vida sana es muy necesaria. Un aporte que recibieron los encargados del comedor solidario agradecidos por la contribución que significa para la obra que realizan día a día en el sector. Para nosotros es una tremenda, tremenda bendición, aporte la verdad es que es impresionante como para nosotros ver como Dios responde en nuestra oración porque si ustedes se fijan ahí nos quedan dos sacos de papa y ocupamos cuando hacemos por ejemplo cazuela, puré, ocupamos un saco de papa entonces se nos va muy rápidamente la verdura, la verdad es que ver lechuga, zapallos lo que nosotros ocupamos diariamente es maravilloso para nosotros, es un tremendo aporte La entrega de estos alimentos se marca además en el Día Nacional de las Frutas y Verduras que realiza el Ministerio a lo largo del país y que se lleva a cabo desde el año 2017 en conjunto con el Ije de Vivir Sano y la Corporación 5 al Día ante sala de base del Año Mundial de las Frutas y Verduras a celebrarse el 2021 Todos hemos visto en medio de la pandemia el trabajo que ha realizado el campo hemos tenido nuestra seguridad agroalimentaria estamos estableciendo la seguridad agroalimentaria del 2021 ahora este año, así que para nosotros este día conmemorarlo darle la relevancia y la importancia que tiene para la economía regional para la economía nacional es tremendamente importante y hacerlo con solidaridad aún más Como parte de las celebraciones se llevó a cabo además un concurso para escoger la fruta y verdura preferida votación que se llevó a cabo a través de internet resultando vencedora la sandía con un 18.1% de la votación mientras que las verduras la vencedora fue la lechuga con un 20.2% de las preferencias